¡Ey! ¿Qué onda a todos? Les habla Marcadmex Y en esta ocasión les traigo un video bastante chido Que más que nada es informativo Y bueno, hablando del gameplay que están viendo de fondo Es una partida de Team Deathmatch en Terminal, en Roundware Donde me la pasé usando el Barret cuando aún no lo tenía en oro Y pues me salió una partida un tanto buena Pero vamos, la partida es únicamente para que tengan algo de fondo Mientras les comunico el mensaje que les vengo a decir Y más que nada para que no se aburran Bien, pues los que vieron el video pasado El de superándome en el modo caos Sabrán que les comenté que varios de ustedes me han estado diciendo Que la calidad con la que últimamente he estado subiendo mis videos Se ve un tanto mal y que se ve borroso Y bueno, la verdad es que no me había percatado de eso Digamos, estaba yo más concentrado en traerles buenas partidas Partidas chuscas, etc. Que en la calidad del video Así que pues me puse a comparar algunos videos anteriores Y dije, caray, es cierto que se están viendo peor los videos Entonces yo intrigado por esto Pues me puse a conectar y desconectar cables A moverle por aquí y a moverle por allá los ajustes Pensando que podría ser alguna mala configuración Y pues nada, la maldita calidad seguía igual de mala Fue entonces cuando reflexioné y dije Ah Chihuahua, pues es que estoy grabando los gameplays con la primera Y la única capturadora que me he comprado Y pues desde el día que me la compré hasta hoy Ya han pasado casi 6 años Así que ya se darán cuenta que la capturadora Está dando sus últimas Pero como dije en mi primer gameplay comentado Estoy ahorrando para comprar una nueva capturadora Que grabe en una calidad excelente Y bueno, aquí viene la gran noticia Aún no me la compro No, no se crean Pues digamos que tenía en mente comprarme la HD-PVR La Gaming Edition Así que pues investigué hace tiempo Y digamos que ya tenía todo contemplado Cuando de pronto veo que van a sacar la HD-PVR 2 Y digo, what the fuck Si escucharon bien la PVR 2 Quizá ya algunos de ustedes se hayan enterado de esta noticia Pero sí, efectivamente van a sacar una versión mucho mejor Y bastante mejorada Que la de la HD-PVR 1 Y bueno, les comento todo esto Porque yo ya consulté varias fuentes oficiales Como la página de Howpouch O sea, la compañía que fabrica las PVRs También me enteré de que en la última Gamescom Que se celebra cada año en Alemania Fue donde oficialmente presentaron la HD-PVR 2 Digamos que ya a estas alturas Se sabe prácticamente todo de la HD-PVR 2 Así que vamos a detener un ratito el gameplay aquí Y voy a presentarles algunas imágenes y detalles Muy generales de la HD-PVR 2 Y sí, esta es la nueva HD-PVR Como ven, es bastante más pequeña que la PVR anterior Y vamos, su diseño es totalmente otra cosa Digamos que lo más llamativo de todo esto es el precio Que va a ser de $169 dólares O sea, $30 dólares más barata que su antecesora Y es algo que de verdad rifa y que a mí me gusta bastante También vamos a poder grabar con solo oprimir un botón Y lo mejor de todo Es que con esta PVR vamos a poder grabar A una calidad de 1080p en el Xbox 360 Y a un máximo de 1080i en el Play 3 Todo esto gracias a que ahora los de Howpouch Se pusieron las pilas Y vieron la necesidad de actualizarse Y bueno, como ven justamente ahora Las entradas ya no serán de componente Sino serán entradas en HDMI Algo que de verdad se gana una palomita A los de Howpouch Bueno, estos son los cables que vendrán con la PVR 2 Que son cables de componente Cables para el Play 3 Y los cables HDMI Según estuve leyendo También van a mejorar el software Para editar y grabar los videos Aunque lo único que no me queda demasiado claro Es que los que tengan una capturadora Perdón, una computadora Mac Al parecer van a tener que comprar Un software especial para grabar Y editar Que según dicen costará 25 dólares Extra parte de los 169 de la PVR 2 Pero bueno No me hagan mucho caso en este punto Bien, ahora sí reanudamos el gameplay Y bueno, digamos que estos serán Los puntos más significativos de la PVR 2 Aunque les voy a pasar una foto Que me faltó mostrarles Sobre la instalación de la PVR 2 Pero ya sin detener el gameplay Bueno, lo que ahora están viendo Es cómo se instalará la HD PVR 2 al Xbox Que básicamente será a través de dos cables HDMI Uno de entrada, otro de salida El cable de corriente obviamente Y el USB que va conectado a la Lab O a la PC Todo al parecer bastante sencillo Y bien, ahora para la Play 3 El cable de componente de video de entrada Un cable HDMI de salida Y bueno, el cable de corriente Y el USB Bien, pues ya nada más Para finalizar Todo esto de la PVR 2 Pues la verdad Yo estaba indeciso Entre comprarme la capturadora El Gato O la primera PVR 1 Y digamos Yo le veía más ventajas a la PVR Sin embargo Ahora con esta nueva PVR Sin duda será la que compraré Caradísimo Algo que es súper importante Y que ya casi se me olvidaba comentarles Es que supuestamente la HD PVR 2 Acaba de salir a la venta Justamente el viernes pasado O sea, el último día de agosto El 31 me parece Aunque entré en la página de Howpouch Y aún no se puede comprar Creo que en tiendas físicas Como Best Buy Ya están En Estados Unidos Ya se puede comprar Pero al menos Y de momento en línea Ni en Ebay Ni en Amazon Está ya disponible para la venta Únicamente está como para apartarla Y ya está ahí Así que con esto Espero dejar Perdón Espero despejar Las dudas de varios de ustedes Que vamos No han sido ni uno Ni dos Ni tres De ustedes Que me han dicho En buen plan Y de reconocer Que la calidad Ya no está siendo tan buena Así que Pues tan pronto salga La HD PVR 2 Espero poder comprármela Porque bueno Ya estuve ahorrando Durante buen tiempo Para comprar Para reunir el dinero Y comprarme la PVR 2 Y bueno Pues ya únicamente Para finalizar el video Voy a comentarles Un poco del gameplay Seguramente notaron Que bueno Casi no me la jugaba Porque vamos No soy super pro Usando Sniper Ni nada por el estilo Así que básicamente Estaba ayudando a mi equipo Desde lejos Matando a dos que tres weyes Y bien pues Aquí termina la partida Mato a un wey Que estaba dando Vueltas como loco Y oh sorpresa Resulta que fui El que más maté del equipo Ni siquiera yo Me lo esperaba Bueno pues Con esto me despido No se olviden Darle like Si les gustó Toda la información Que les traje Yo soy Mark and Mex Y nos vemos En el próximo video